En este caso vamos a tener un toro, un toro muy panorama nacional, este fue el toro ganador en el cual tuvo una gran actuación marcado a fuego con el número 25 de nombre Sartinero un desafío muy importante, lo que se está viendo aquí, con las bombas, ahí tenemos, magnífico toro presentado y arriba, la salida del toro de nombre Sartinero, vuelta, 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 vuelta y eso es fuerte a todo este excelentísimo público para la vía en titel, y vamos a ver, cambiando el obstáculo bueno, tenemos ahí a la Bermite intentando y vamos a ver, pirámide, Michael Molina ¡Cuidado como busca! ¡Excelente de nombre Sartinero! ¡Estamos ahí, Michael, en el banco! ahí buscando el espectáculo estos grandes especialistas de la materia Javier López-Giándu Michael Molina Javier Dígel y Ló Batón y López-Giándu eso es Michael ahí buscando el talento, un momento de cero ¡López! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! López-Giándu ¡Vamos a ir Jaluzando el espectáculo! ¡Vamos a ir Jaluzando el morro! ¡Ahí tenemos a Witten, Adeliel Witten y varios aficionados más también disfrutando muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, Michael! ¡Eso es! ¡Y ese fuerte aplauso se lo merece el excelentísimo público! ¡Muy bien, Michael ahí! ¡A la boca a la pirámide! ¡Ahí, Michael! ¡Muy bien! ¡Ahí, Michael! ¡Muy bien! ¡Poniendo todo su empeño, Michael Molina, toda la tarde también! ¡Muy bien, Michael! Ay, 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 quiero bailar conmigo porque a todas las horas Ay, 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 voy a bailar conmigo porque no bailes sola Ay, 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 quiero bailar conmigo porque a todas las horas Ay, 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 voy a bailar conmigo porque no bailes sola Ay, 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 quiero bailar conmigo, no te puedo soltar. Ay, 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 cuéntame bailar conmigo, no bailes sola. De Villanueva, del Gallegos, para goza. Vamos a ver, buscando en la pelea ahora los obstáculos. Vamos a ver, Michael Molina, ahí a la pirámide. Entre todos, ahí a la pirámide, a ver la puntuación que tiene. En esta modalidad de espectáculo, exhibición de bravura. Por arriba, por arriba el trapo. Por arriba el trapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, ganadero! ¡Suscríbete al canal! 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 colaborando un poquito muy bien, Michael Molina y eso es fuerte aplauso y como no ovación de gala